Bueno y ahora nos encontramos en Gepelacio, donde queda Gepelacio a 10 minutitos de Moyo Bamba Subiendo por los baños termales llegamos a la ciudad de La Chancaca Ubicado a 1040 metros sobre el nivel del mar, donde se produce la caña de azúcar Un pueblo acogedor situado en el hermoso valle del Alto Mayo, con su gente muy hospitalaria Y acá nos encontramos con esta lindísima herramienta que se llama Trapichi Y el señor Demetrio Julca, que nos va a explicar y nos da el mensaje de lo que es la chancaca Señor Julca, cuéntenos un poquito ¿Cómo es la trayectoria, cómo es el proceso de hacer la chancaca? O sea que el proceso de la chancaca es lo que, primeramente, se lo corta la caña ¿Un tipo de caña especial? ¿Cómo se llama? ¿Esta caña de cristal, no? Ajá, es su nombre que le llaman Y nuestros caballitos ya están listos Nuestros caballitos están listos para poner, ¿dónde se pone? ¿Acá abajo? Acá abajo se va poniendo ¿Del otro lado de la caña? A ver La molienda de la caña nos da este resultado que es el bagazo Más conocido como bagazo La caña entra así Y sale así De este bagazo tiene múltiples usos Uno de ellos es para alimento del ganado Y otro cuando se seca también lo hacen como forma de leña Pero también en la parte industrial de aquí hacen los papel Papel, papel, este es muy importante para la producción de materia prima para hacer los papeles Y ya, aquí estamos con nuestro pate típico Ahora sí vamos a probar De vestillo, con todo el sudor de los muchachos que han molido Después que hemos molido Ahora le vamos a poner Nuestra caña Ventillo Está poniendo la leña Y acá Nosotros ya tenemos el ventillo Señor de mento, ¿hasta dónde lo vamos a llenar? Tope Al tope Hay que reconocer el trabajo de los señores Que día a día hacen esta labor Realmente es bastante sacrificado Y yo creo que poco reconocido Metes la mano así y le pones acá Diosito lindo O sea que metiendo la manito le pones en el agua Y se pone ese material Cuando se comprueba que está a punto de caramelo Se retira del fuego con mucho cuidado Para luego enfriar la melaza Con un batido suave Para posteriormente Colocarlo en los moldes de madera Donde se forman los atados de chancaca Este va a ser el molde O este es el molde Donde van a ir Los atados de chancaca Este es un atado más pequeño Y este es un atado día de kilo Proceso final Previos Para el empiquetado de la chancaca Es ese trabajo arduo Que se tiene que hacerlo con rapidez Porque también Si vemos en los contornos ya La chancaca se va enfriando Se va endurando y se va pegando ahí Por eso es el apuro de poder De querer hacerlo Lo más rápido posible ¿No? Todo Todo lo que se ha hecho Es completamente natural No tiene nada de químico Y este producto Uno, dos, tres, cuatro, cinco De todo ese proceso Imagínense ustedes Solamente ha salido Cinco atados de chancaca Como vemos La chancaca acá el señor Está haciendo El famoso alfeñique Le ha puesto una camita con maní La miel que está hirviendo Y ahora lo va a dejar enfriar Para luego hacer el proceso De alfeñique Este se da un color rojo Meo colorado todavía Al momento de enfriarse Se va a poner un color Un poco más Más oscuro Y luego Con el proceso Del jalado Y la extensión Que le van a dar Esto Va a quedar un poco más blanco Cuando ya está más molido Más Más este Como le dicen Le va a torcer acá Le va a dar vuelta Y ahí va a quedar otro color En un ratito Vamos a ver ese proceso Y ahí Nos encontramos Ahí está Las dos manos Ahí estamos Ahí está Muy bien Ahí está Eso caramba Ahí está Muy bien Ahí está No le dejo que se caiga Ahí está Ahí está Por si acaso Esto está caliente No vayan a pensar Que es frío No, no, no Ahí está Quema esto Ahí está Caliente Muy bien Continuamos con el proceso Del alfañique Ya en la parte final Digamos para el embolsado Para la comercialización Para el disfrute Está haciendo el corte Ya vemos Que se ha puesto Un poco más sólido Ya no está Ango Como se decía Y va quedando así Y estos son los alfañiques Que es Un plus de la chancaca Es un plus Ya con maní Con una nueva técnica Para poder darle A los muchachos Para que puedan disfrutar Pedro Angulo Cacique Natural de acá De Jepelacio Legítimo Legítimo Mis abuelitos Mis papás Todos Todos legítimos Legítimo Y esta es nuestra industria La chancaca La chancaca Jepelacio es la ciudad dulce Exactamente La ciudad dulce Jepelacio Dígame usted El secretito que le está echando Usted ¿Cómo se llama? Este es limón ácido El zumo del limón El zumo del limón El humo más claro Pero le llamamos el zumo El zumo Ajá Entonces Esto le damos Tocan especial Sí, exactamente Así nos despedimos De Jepelacio Ciudad dulce Como su gemo De calles Y casas tradicionales Que se guardarán En lo más profundo De nuestra memoria Una ciudad Dijo Erem Ella vuelta Y la ciudad De nuestra memoria Y la ciudad De nuestra memoria ¡Chau!